¿Tenés ganas de una rutina para las piernas? Recientemente subimos un vídeo al canal haciendo una rutina de torso y como les gustó mucho, ahora viene la rutina de piernas. Acá está diseñada, vamos a ir viendo los ejercicios, algunos consejos y las consideraciones sobre cómo programarlas para mejores resultados, principalmente en la ganancia de masa muscular. Así que, ¡arranquemos! Bueno, parece que hay que empezar con sentadilla trasera. Tres por seis, bien. Tres por seis, ¿qué significa esto? Tres series de seis repeticiones. La sentadilla con barra es un clásico, es un ejercicio básico que nos permite mover una buena cantidad de carga. Nos exige técnica, pero si lo dominamos, viene súper bien. ¿Qué consideraciones tenemos en este ejercicio? Primero, que este ejercicio conviene hacerlo con cargas moderadas a altas. Por lo tanto, nos conviene programar las repeticiones que sean de moderadas a bajas. Y el esfuerzo moderado. ¿Por qué no quiero un esfuerzo alto? Porque me exige mucha técnica y si estoy fatigado, la técnica me sale mal y corro riesgo que no es necesario. Así que, cargas moderadas a altas, repeticiones moderadas a bajas. Un buen equilibrio para la prescripción. Último detalle y donde le vamos a sacar jugo al ejercicio, es en la parte profunda. Así que, dale con una buena técnica, alcanzar la máxima profundidad que vos puedas, sin dolor, sin molestia, y vas a ver los beneficios que te da la sentadilla para el crecimiento muscular, sobre todo de cuadriceps, glúteos y aductores. Concéntrate en la parte de abajo. Lo que pasa, arriba, en el final de la extensión, no es muy relevante y no es donde sacamos el jugo. Lo importante es la profundidad que alcanzo en este ejercicio. Siguiente ejercicio. Sentadilla búlgara con mancuerna. Vamos a ver algunas consideraciones. Programamos tres series de ocho repeticiones. Y esto es importante. Tres series de ocho repeticiones nos quiere decir que en este ejercicio podemos trabajar con cargas que sean moderadas a altas. Altas solo para avanzados. Para la mayoría, cargas moderadas. Porque la técnica a una pierna es exigente. El grado de esfuerzo en avanzados puede ser alto y en personas no avanzadas nos quedamos con un esfuerzo moderado. Y las repeticiones, claramente, considerando todo lo otro, repes moderadas. Para sacar el máximo jugo sin que esté diciendo la técnica me sale mal, me quedo torcido y que pueda estar concentrado en el músculo que quiero estimular. Nuevamente, este ejercicio fundamental lo que pasa en la fase de estiramiento. Es en la fase esta donde saco el mayor beneficio. Acá no estoy haciendo fuerza. Acá no hay contracción, no hay fuerza, no hay nada. Cuando yo bajo, se carga toda la tensión en mis músculos y al subir tengo todos los beneficios. Entonces, alcanzar la parte profunda, fundamental. Ahora, agarré una mancuerna pesada para mostrar algo específico. Yo puedo estar haciéndolo y cuando ya hago repeticiones digo la mano se me cansó y freno porque se cansó mi mano, mi agarre, en vez de frenar porque se cansó la pierna. Y el músculo objetivo son los de las piernas, glúteos y cuádriceps principalmente. Así que, dejá esa mancuerna pesada y anda a agarrar dos mancuernas que pesen menos, pero que las puedas llevar en las dos manos. De esa manera, podés llegar incluso a mover más cargas sin que el agarre sea el limitante. Ahora, ya hicimos dos ejercicios que principalmente nos daban tensión en la fase de estiramiento de nuestros músculos. ¿Cómo podemos darle un buen efecto a esta programación? Poder un ejercicio que tenga un perfil más balanceado entre estiramiento y contracción. Eso es el famosísimo sillón de cuádriceps. Vamos a hacerlo, a ver, dice dos series de 16 repeticiones. Si son dos series de 16 repeticiones, las repeticiones como son, altas. Excelente. Entonces, la carga que voy a usar va a ser moderada a baja. Pero, elevo las repeticiones para que el esfuerzo sea alto. Porque como es una máquina y es cómoda, me puedo agarrar, tengo respaldo, lo puedo acomodar a la altura que yo quiera. Al ser cómoda, es segura también, me permite hacer esfuerzos altos. Que me van a dar mucho beneficio para construir masa muscular. Así que, nos posicionamos y buscamos ese rango de repeticiones altos para un esfuerzo suficiente para provocar el crecimiento muscular. Acá falta algo, mirá. Bajo. Y digo, acá me queda cómodo, estoy más firme. Ahí va. Acomoden y aprendan a usar las máquinas para sacar el máximo beneficio y estímulo de sus músculos. Siguiente ejercicio es para un músculo que no estimulamos hasta ahora. ¿Cuál es? La musculatura de los gemelos. Trabajamos los cuádriceps, los glúteos, los aductores. Nos faltó trabajar gemelos, ¿sí? Así que vamos a trabajar gemelos de pie. Vamos a utilizar la estructura de la escalera porque tiene muchos beneficios para darnos. Bueno, pero para que muestren bien la técnica, les digo, dos series de 12 repeticiones y sosténganme, ¿sí? Así puedo continuar. Excelente. Vamos a hacer en la escalera porque la escalera me permite, miren, bajar y tiene un recorrido mucho más amplio para luego subir. Comparado con qué? Con el piso. En el piso ya arranco de esta posición y no puedo bajar más. En cambio acá puedo bajar mucho más. De la escalera aprovechamos también, miren esto, la baranda para agarrarme firme y concentrarme en trabajar los músculos que quiero trabajar. Excelente. Si así es muy fácil, puedo poner una carga, puede ser una mancuerna, lo que tengan ahí. O puedo pasarme a una pierna. Ahora, todo mi peso se va a una sola pierna y de ahí trabajo a full. Excelente. Mucho estiramiento me da mucho beneficio en esa fase y mucho acortamiento también. Este es un ejercicio balanceado respecto de las demandas de tensión que nos ofrece tanto en el estiramiento como en el acortamiento. Continuamos con la rutina de piernas y vieron que dijimos que la sentadilla y la sentadilla búlgara nos ofrecían buenas demandas de tensión cuando estiro mis músculos. Y que justamente por esa razón pusimos el sillón de cuádriceps que tiene un perfil de tensión más balanceado, pero no balanceamos todavía el perfil para glúteos. Glúteos estiró con mucha tensión en las dos sentadillas, pero ¿qué puedo sumar? Un ejercicio de glúteos que tenga énfasis en la tensión en el acortamiento. A ver qué es lo que pusimos. Puente de glúteos con mancuerna. Este es un ejercicio muy muy bueno porque la técnica es sencilla, es cómodo, es fácil, así que vamos a poder progresar súper bien. En este ejercicio no puedo movilizar cargas muy altas porque la disposición no es muy adecuada para eso, pero sí puedo utilizarlo para trabajar con repeticiones altas. Así que proponemos cargas moderadas, repeticiones altas y esfuerzos altos también porque es cómodo y seguro. Así que vamos con este ejercicio. Vamos a utilizar como carga una mancuerna posicionada donde nos quede cómoda. Así puedo usar alguna colchonetita o cualquier cosa que me ayude a estar cómodo en el apoyo del peso. Y de ahí que la cadera se extienda. Básicamente busco que los glúteos se acorten y en este momento tienen la mayor tensión. Acá no hay tensión y cuando subo hay tensión. Excelente. Puedo utilizar repeticiones bien bien altas porque estoy cómodo, seguro. Puedo mover los pies un poquito más hacia atrás, un poquito más hacia el frente, como me quede cómodo. Si lo extiendo demasiado, ya no, porque se pasa el trabajo a los isquios. Pero en un rango adecuado para que estén cómodos. Y subo. Y subo. Me puedo mantener arriba para buscar más tensión, más esfuerzo. Y bajo. Para alcanzar un esfuerzo alto, repeticiones bien altas acá. 20, 30, 40. Pueden ir súper bien. Muy bien. Hicimos la rutina de piernas. Tuvo de todo. Ejercicios con cargas moderadas a altas. Ejercicios con repeticiones muy altas. Ejercicios con más tensión en el estiramiento, más tensión en el acortamiento. De todo. Alguno me puede decir, pero Diego, si es una rutina de piernas, ¿no? ¿Faltó un poquito de trabajo para los isquios? Sí. Pero eso lo hacemos en el día 2 de piernas. Así que si querés ver ese video, déjalo acá en comentarios y lo firmamos para que lo puedas ver. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido y tomado nota. Contanos después cómo te fue. Y si te gustó, como siempre te pedimos, por favor, deja tu me gusta, compartilo y suscríbete para que podamos seguir trabajando y haciendo aportes sobre fitness. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo video. Chau.